Esta Juanfer, Juanfer, a ver que hace Juanfer, rebota Enzo, Juanfer que bueno, que la pelota Suárez, un bolazo Que tal amigos, empezamos este video en Argentina Y es que la magia de Juan Fernando Quintero sigue enloqueciendo a todos Esta vez dio una brutal asistencia en la victoria de River ante Banfield El volante colombiano ingresó en el segundo tiempo y fue clave para la victoria de su equipo Por otro lado, el muñeco Gallardo habló maravillas sobre el rol de Juanfer dentro del equipo Y la exigencia puntual que tiene sobre él Ahora, la genialidad que hizo en el pase a Suárez y Suárez fue definiendo como definió Bueno, eso te lo marca, ¿no? Pero yo le exijo más a Juanfer, le exijo más porque es nuestro jugador diferente Nuestro jugador distinto, es el jugador que puede hacer lo que hace con más continuidad Otro colombiano que la rompe en Argentina es Sebastián Villa El colombiano le dio el gol a boca en el empate uno por uno ante Lanús en la bombonera Con asistencia de Fanfabra Malas noticias para el arquero colombiano del Napoli, David Ospina Que por problemas de salud se quedó afuera de la convocatoria para el partido de este lunes ante la Roma De acuerdo a un comunicado que fue publicado este lunes por el club napolitano, Ospina fue desconvocado por tener un cuadro gripal Según el portal especializado Transfermarker, James Rodríguez ha bajado 65 millones en su valor de mercado Su valor más alto fue alcanzado en el 2018 cuando jugaba en el Bayern Múnich Actualmente ronda los 15 millones de euros y se encuentra entre los jugadores más devaluados Con este valor de mercado se sitúa como el undécimo jugador colombiano más caro Detrás de figuras como Luis Díaz, Dubán Zapata y Rafael Santos Borré Además, entre los mediocampistas ofensivos del mundo, se ubica en la casilla número 50 Jurgen Kolob analiza la competencia entre Luis Díaz y Sadio Mané El DT aseguró que la llegada del extremo colombiano no ha afectado en nada el rendimiento del senegalés Conozco a Sadio Mané desde hace 6 años y hasta donde lo conozco Nunca necesitó ninguna competencia para tratar de ser la mejor versión de sí mismo Jugó durante mucho tiempo prácticamente todos los juegos para nosotros cuando estaba en forma Y se desempeñó en un nivel increíblemente alto de manera constante Eso es todo, no estoy seguro de que traer a Luis Díaz haya afectado esa parte de su juego Otro que habló sobre el Guajiro fue Virgil van Dijk y esto dijo Estamos felices de que los jugadores que llegaron se hayan adaptado tan bien y tan rápido Luis Díaz ha tenido una primera parte de su temporada increíble También con el impacto que tuvo, lo mantendremos en marcha Necesitamos a todos hasta el final Ya es oficial, Reinaldo Rueda dejó de ser el técnico de la selección Colombia La Federación Colombiana y Rueda acordaron un mutuo acuerdo para finalizar su vínculo con la tricolor Luego de no poder clasificar al mundial Y esto ha sido todo por ahora Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones Y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido Chao chao y bendiciones para todos